Hola a todos loscriptores de Mundo Deportivo, estamos con Álvaro Soler, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, cuéntanos un poco este cambio de Álvaro que estamos viendo con tus últimos singles. Pues es una evolución más bien, es como una especie de, es parte de la experimentación de la siguiente fase básicamente. Entonces yo creo que es muy importante tener espacio para, y tiempo para experimentar, para no estar entre una cosa y otra y sacar una canción porque se sienta presión de que haya que sacar una canción. Entonces en mi caso es como ahora mismo una parte muy divertida, donde me lo estoy pasando súper bien, probando cosas nuevas, trabajando con productores distintos, viendo a ver cómo se junta mi estilo con estilos distintos, como por ejemplo en Oxígeno, que igual viene de un mundo más reggaetonero, pero con mi voz como que tampoco se queda en el reggaeton, sino que se va a otro sitio, se queda bastante más en el pop, pero de una manera muy distinta también de lo que yo había hecho antes. Muero también era una canción que tiene igual algo más funky también y más ochentero, así que estoy en una fase muy divertida y en vez de quedarme esas canciones para mí y no sacarlas, pues he decidido mostrarlas y enseñar a la gente lo que está pasando por mi cabeza ahora mismo, antes de preparar el siguiente álbum que estará el año que viene, esperemos. Y si al final, si Dios quiere y consigo centrarlo todo y sentirme bien con ello, pues lo sacaré el año que viene. Oxígeno y muero son quizá unas canciones distintas a las que habías presentado en el pasado, pero me dices que estaban en tu cabeza quizá antes y al final ahora te has atrevido. ¿Cuál ha sido el click para decir, venga, ahora sí? Ver un poco el mundo de la música también, que está más loco que... O sea, yo creo que es que todo está cambiando muchísimo. Ya hay muchas influencias de TikTok, hay muchas cosas que son por trends, que ya no directamente igual tiene que ver con la música, sino con si la canción es viral en TikTok o no. Yo no digo que eso es lo que yo quiero hacer, pero al final da también... O sea, está cambiando las reglas del juego bastante, ¿no? Entonces ya no es que una canción así de este estilo es la que llega más a la gente, sino que ahora puede ser cualquier tipo de canción. Entonces, eso me encanta porque... Yo creo que al final, como artista eres más libre y eso es precioso, porque el arte debe ser libre. Yo creo que justamente es complicado cuando intentas aferrarte o cuando los medios, como por ejemplo las radios o Spotify, cada medio tiene su manera de ser y permite solo un tipo de canción. Yo creo que muchas de las canciones por las que se me conoce a mí son muchas canciones de radio que no necesariamente tienen toda la identidad de Álvaro Soler en ellas, pero como ese medio apoya ese tipo de canciones, pues es lo que se escuchaba. Entonces, para mí es un momento muy divertido. Y no solo para mí, para mucha gente. Hay mucha gente que no tiene ni discográfica y de repente se viraliza con una canción y también puede llegar a sitios muy bonitos con la música y llegar a darse a conocer de una manera enorme. O sea que es un momento muy guay, la verdad. Creo que no solo para mí, para todos. A la vez también da vértigo porque no sabes lo que va a pasar y creo que nadie lo sabe. Pero eso es lo bonito, que al final no haya un monopolio o según qué reglas que tengas que seguir y si no puedes seguirlas no puedes tener éxito. Creo que hoy no hay reglas y eso es lo bonito de la música, que al final eres libre. El otro día escuchaba una entrevista de una DJ que explicaba que para ellos ahora es muy difícil pinchar música porque la gente solo conoce los trozos que son trend en TikTok. Claro. ¿Quién es la DJ o es? Carmen de la Fuente. Ah, vale. Y le contaba como, claro, tú pones la canción a la que empieza el tren. Sí, sí, sí. La gente está súper arriba y después ya es en plan, ah, ya, quitadme la canción porque no me la sé. Es que es una cosa de verdad que me parece muy bestia porque no sé quién me dijo el otro día que estuve en un concierto de TikTok y había, o sea, la gente cantaba solo, o sea, una canción entera, lo que dices tú, igual empieza la canción, silencio, como si nadie conociese la canción. De repente, segundo verso, todo el mundo cantando, todo el mundo se viene arriba, empieza el estribillo y nadie sabe cómo va. Y dices, no entiendo qué pasa con vosotros, o sea, eso ya no es con subir música, eso es estar loquísimos. O sea, de verdad, eso me parece que no profundizamos en las cosas ya. Y eso de verdad es un problema grave al final porque yo creo que tenemos tanta distracción, y no es que sea problema del usuario, es que los medios que tenemos hay tanta información que ya es imposible no estar distraído por otra cosa. Entonces, cuando un vídeo ya no tiene algo que te pille visualmente o con trampas visuales o acústicas o audiovisuales, no te enganchas y no te quedas. Entonces, igual hay cosas muy interesantes en ese vídeo que no os vas a ver porque simplemente tu cabeza no está preparada para llegar a asumir eso. Entonces, me parece una locura y se representan lo que has dicho, ¿no? Conciertos que la gente canta 20 segundos del TikTok o 15 y a mí me parece... Es justo lo que te debería preguntar, si a ti te ha pasado eso. No, a mí no me ha pasado, pero sería muy divertido que pasara en realidad. Porque sería muy extraño porque es verdad que también tengo la suerte que tengo canciones que la gente va a cantar en los conciertos siempre seguro, por lo menos, entonces eso me ha dado mucha tranquilidad. Pero por eso me gustaría que pasara en otra canción, ¿no? Para tener otro momento de concierto. Decir, ahora vamos con la canción que solo sabéis dos letras, dos frases, ¿no? Sería guay, sería guay. Incluso cantar la canción en loop, solo las dos frases cada vez durante tres minutos. Qué locura, ¿eh? A mí me pasó con el mismo Sol que hace un año o dos años. De repente me dice un amigo mío, oye, veo que hay muchos vídeos del mismo Sol que se están viendo. Ayer solo se hicieron 30.000 vídeos de TikTok con tu canción en el mismo Sol, pero con una versión acelerada. Y yo dije, ¿cómo? No entiendo nada. Entonces me metí yo también y vi que era el mismo Sol, pero acelerado, con una voz de ardilla que tenía yo, de Alvin y las ardillas. Y claro, en ese momento era, ¿qué hacéis con mi música? ¿Estáis destruyendo mi arte? Y luego te das cuenta de que al final es parte de algo que no controlas tú. Y que, de hecho, la persona que hizo eso, yo miré dónde estaba la fuente, ¿no? El origen de esta magia, de esta genialidad. Entonces vi que era una chica que no tenía ni foto de perfil ni nada. Bueno, que digo chica, pero en realidad igual también es un chico, no lo sé. Y veías que todo eran vídeos con canciones aceleradas. Entonces, claro, una de esas tira toda la pared y una se queda enganchada. Pues se quedó enganchada el mismo Sol y de repente la gente empezó a hacer vídeos. También con conceptos raros. La gente, eran vídeos que antes de pegar el estribillo, era justo antes del estribillo el vídeo, ¿no? Y la gente pues decía, ¿dónde me gustaría estar ahora mismo? O si, o me siento mal hoy, esto ponía cara de triste, me siento mal. De repente, yo quiero que... Pero en realidad me siento guay porque ahora vienen mis amigas. O yo qué sé, algo así. Y decías, Dios, que puede ser tan banal y tan simple como eso. Y de repente lo pede. Tú estás ahí en casa haciendo estrategias con el nuevo single. Que si voy a hacer un vídeo que conecte con la gente porque es súper... Como una... Va a ser una genialidad. Porque mira, es simple y a la vez como interesante y divertido. No, eso nunca funciona. O sea, puedes estar ahí haciendo... Ayer también, los últimos dos días. De hecho, yo me veía... Estaba los últimos dos días con mi equipo interno, de mi management y mi director musical. Estábamos todos hablando sobre cosas muy serias, sobre el futuro, no sé qué. Y luego yo tenía flashbacks, bueno, flash forwards en mi cabeza. Que dentro de dos meses estábamos ahí todos y diciendo... No sé por qué hemos tenido el meeting porque ahora estamos yendo a otro rumbo totalmente distinto. Es que puede pasar de todo en la música. Yo creo que hoy al final el que permanece en la música es el que sabe adaptarse también. Y no me refiero a hacer vídeos de TikTok todo el rato. No creo que la clave esté en bailar, si no eres bailarín en TikTok, porque hay un tren. Pero creo que sí que es verdad que hay que adaptarse a los medios y el mundo de música va siguiendo. Y bueno, dentro de vuestro mundo también de la información, también está cambiando mucha cosa. Entonces yo creo que también... Bueno, sabes de lo que estoy hablando. Sí, sí, nosotros también nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y a las nuevas redes. Y también en esta línea, a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en el último mes, la canción de Si no estás de Íñigo. Sí, sí, sí. O sea, que tiene 15 millones de oyentes mensuales en Spotify. 90 millones de reproducciones. Y yo pensando, digo, tiene más oyentes que Lola Índigo. Sí, que yo. Es muy fuerte. Yo en mi mejor época tenía 15 millones de... Es que, quiero decir, y al final es muy difícil llegar allí. ¿Esto os da miedo a los artistas que ya tenéis una carrera? A mí no me da miedo esto. A mí me parece bonito, de hecho. O sea, prefiero que alguien como él, que haya escrito una canción que tenga una letra bonita, llegue a tener este éxito, a que haya una canción... O sea, no sé. También me parece que tiene su mérito. No estoy quitándoles valor a esa canción. Cada canción tiene su mundo. Pero en ese caso, pues lo entendí. O sea, bueno, no lo entiendo en realidad. No entiendo cómo... O sea, en España sí lo entiendo. Pero no entiendo cómo en Alemania o en Francia, que en Alemania suelen ser... Bueno, si no entiendo ninguna palabra o si no repites ninguna palabra en el estribillo, yo no se me queda ninguna palabra en la cabeza. Y en este caso, esta canción, no sabes cuál es el estribillo tampoco, porque... Entonces es muy curioso. Y de hecho la canción que está funcionando más es su versión acelerada también. Entonces si no conoces la versión original, no sabes ni lo que está pasando. Yo creo que ni Íñigo sabe lo que está pasando. Pero espero que lo disfrute. De hecho, eso es lo que espero. Porque creo que una cosa de estas no pasa muchas veces en la vida. Y la canción la ha sacado el año pasado. Así que no es que la hayas sacado y de repente ¡pam! No sé, eso te demuestra lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el mundo de la música es impredecible. Y lo importante, yo creo, es que uno como artista tiene que estar contento con lo que saca. Y que realmente siente en el corazón que estás haciendo algo que sacarías cada día. Y que dentro de dos años volvieras a sacar. Porque te sientes orgulloso de tu trabajo. Luego lo que pasa con las opiniones de la gente y lo que hace TikTok con tu canción no depende de nosotros. Entonces, lo importante es eso. Sentirte bien con lo que haces. Porque si no... Si haces algo porque estás ajustando algo a TikTok y encima no tiene éxito, vas a sacar una canción que ni te gusta a ti y encima no está teniendo éxito. Entonces, ¿para qué la has hecho? ¿Sabes? Yo creo que eso es importante. En tu caso has sacado algunas canciones que, bueno, yo creo que no hay nadie que no se las sepa. O sea, no te pasaría como en TikTok, los de TikTok que se saben dos frases. Claro, por suerte. Incluso has colaborado con Jennifer Lopez. O sea, tú ahora piensas y dices, ¿con qué artista te gustaría, por ejemplo, colaborar en Oxígeno? Uf, pues... ¿En Oxígeno? Mira, pues, Shakira, ¿no? Igual le puedo preguntar. Yo me he escuchado una canción que... Sí, no sé. Yo creo que al final... A ver, yo tengo la suerte de que he colaborado con mucha gente. Entonces, para mí... De hecho, lo que más me apetece es no colaborar ahora mismo. Porque creo que, de hecho, me hace falta una fase más introspectiva, donde tiene que salir más de un único sitio la energía. Y al final cuando colaboras, que es muy bonito, estás dispersando un poco todo. Porque eres tú, pero también es el color de la otra persona. Que eso es lo guay. De hecho, yo siempre soy para... No sé, soy una persona que le encanta... El mundo le encanta juntar culturas y música y géneros. Pero ahora me apetece hacerlo otra vez como lo hice al principio. Entonces, sí, va a ser una fase guay. Ya verás. El álbum creo que va a ser muy, muy chulo. Para presentar estos dos temas rompiste un poco con lo antiguo, ¿no? Borraste todo el pasado de tu Instagram. Sí, qué dramático, ¿verdad? Sí. Adiós. Sí, sí. Bueno, ¿fue algo también a nivel personal? Es decir, dejo atrás una etapa, aunque fuera muy bonita de mi vida, pero la dejo atrás ya. No, no fue por dejar algo atrás. Yo creo que, de hecho, todo lo que yo he vivido me hace quién soy hoy mismo y no me arrepiento de nada. Mucha gente me pregunta, pero te arrepentías de algo, que por eso lo quitaste todo, ¿no? En realidad, no. De hecho, lo archipé, no lo borré. Lo puedo recuperar. Lo puedo recuperar. Solo que no lo voy a hacer porque ahora mismo... No sé por qué habría que hacerlo, ¿no? Al final todo, la vida sigue y cada uno es distinto en cada etapa de su vida. Cada uno vamos evolucionando. Y me apetecía, pues, con toda esta información que tenemos de todas partes, tener un canal donde solo fuese esa canción al principio. Que solo fuera Muero y no estuviese distrayéndote de lo que en realidad importaba para mí. Por eso lo hice, en realidad. Para focalizar más aún el mundo del single de Muero y todo lo que yo quería transmitir con esa canción. Me acabas de decir que estás trabajando en tu próximo disco. Además de eso, ¿qué proyectos tienes entre manos? Como si fuera poco, ¿eh? Sí, bueno, claro. Eso ya es bastante... De hecho, estoy bloqueando bastante calendario para hacer solamente eso porque toma mucho tiempo. Sobre todo porque hay una fase de experimentación y de creación libre que es muy importante, que tiene que existir y que eso también toma mucho tiempo. Y es impredecible saber cuánto tardaré en descubrir exactamente esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, tengo ya muchas direcciones que me gustan, pero es verdad que aún no lo tengo del todo ahí definido. Y solo se puede hacer probando. Entonces, claro, hay una cosa muy bonita que he hecho este año. Hace poco lo grabé con David Bisbal. Soy co-coach de David en La Voz Kids en España. Y me hace mucha ilusión porque llevo tres años siendo el coach de La Voz Kids en Alemania. Y es una cosa preciosa de hacer. O sea, trabajar con niños y ver el talento que tienen. Que todos tienen una energía y, sobre todo, que no tienen miedo. O sea, a mí me sorprende mucho que estás ahí y tienen un valor que yo nunca me hubiese atrevido a salir al escenario con esa edad. Entonces, me encantó ver, porque en Alemania, pues mira, hay pop y rapean también, ¿no? Pero no hay flamenco y no hay nada latino. Entonces, en La Voz Kids en España viví de todo. Viví desde una canción más regional mexicana hasta unos chicos que cantaban flamenco increíble. Otros que cantaban pop en inglés, otros en español. Pero todo fue una pasada. Y en ese momento me di cuenta que la música en español es muy rica. En cultura, muy rica en variedad. Y eso me parece que no hay otro tipo de música en el mundo que tenga, con ese idioma, ese valor. Y por eso me lo pasé súper bien. Así que podremos esperar. Hay un poco de interacción divertida y energética con David. O sea, lo vais a pasar muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Así que seguro que sí. Hay gente que... Bueno, David, yo soy muy fan de David. Todo el mundo sabe que David es un fenómeno. Es una leyenda para mí. Es increíble. Y es un muy buen amigo, de hecho. ¿Quién no es fan de David? Claro. Es que no se puede no ser fan de David. Exacto. Bueno, pues aprovechando ahora, ya que estamos en Mundo Deportivo, te voy a hacer dos preguntas. Antes estaba viendo una entrevista que hiciste en el 2018 cuando viniste, que decías que te gustaría ver más la Fórmula 1. Ah, sí. ¿Eras fan de Alonso? Este año la estás viendo. Sigo siendo fan, sí. De hecho volé en un avión a Cerdeña, porque tenía mi último concierto en la gira en Cerdeña, y volé al lado de Carlos Sáenz, padre. Y entonces me acuerdo que al aterrizar estaba mirando en plan, porque estaba justo, era la carrera de Singapur. Y estaba su hijo, pues justo con los tiempos del viernes de los entrenamientos. Estaba viendo los tiempos, controlando todo, ahí como padre orgulloso. Me hizo mucha gracia verlo y me gustó mucho ver eso, ¿no? Soy muy fan de... A ver, también es verdad que siempre he sido fan del tenis con Carlos Alcaraz, que lo conocí en el ATP de Basel, que justo este año no podrá ir por una lesión que tiene ahora, pero lo conocí ahí y fue muy divertido porque éramos como españoles en el mundo. Y yo actué justo antes de que él tocase, es decir, de que él jugase. Y fue muy divertido eso, me unió mucho a él y la verdad que es un máquina, el toro lo llaman. Y eso me encantó, pero es verdad que la Fórmula 1, yo porque a mí me encantan los coches, pues sí, Alonso sigo siendo fan de Alonso Fernando para toda la vida. Alonso Fernando. Sí, sí. Y para acabar ya, el día 28 de octubre, el primer clásico, Barça-Madrid, una porra. Pues mira, yo... ya sabes que yo no soy un experto del fútbol, no voy a esconder. Yo diría 2-1 para el Barça. Me gusta. Sí, hombre, claro, Barça seguro. Solo que no sabría cuánto decirte. Yo diría 2-1. Luego haréis una especie de recuento. Sí, y el ganador os escribiremos. Sí, nos escribiréis y ¿qué nos daréis? Un jamón. ¿Un jamón? Sí, por favor. No, es mentira. No, un jamón, pero ahora queda grabado esto. Ya veremos al que gane y ya veremos qué le daremos. Vale, vale. Bueno, yo ahora espero un jamón. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Gracias.